Yeah, yeah, una vez más, Helen C. Saxon, man Esto es para los que critican sin conocer a uno, ajá, dice así, dice así No sé por qué critican las cosas que hago, si sé que también te gusta de cómo lo grabo No sé por qué critican las cosas que hago, si sé que también puedo ser como un perro bravo